muy buenas agentes bienvenidos a vuestro canal soy valitor y hoy vamos a hablar de la cascabel diamantino del nuevo rifle exótico que se consigue cuando terminamos las tres las tres etapas de la primera expedición en este caso la de la universidad de kenly acabamos las tres etapas vamos a la capilla oa la cripta que hay ahí la abrimos y obtendremos el rifle exótico cascabel diamantino del que ahora vamos a hablar y antes que nada quiero agradecer a todos aquellos que se suscriben al canal eso ayuda siempre y también recordar que yo siempre estoy disponible a hacer bills que me propongan los que ustedes me propongan considero o necesiten saber me lo dicen y yo haré lo que esté en mi mano vale para poder relatar contar o construir incluso esa vida vale bueno la cascabel diamantino es un rifle un rifle exótico como especialización yo recomiendo el francotirador por una sencilla razón porque el francotirador como ven tiene esto de aquí que significa que aumenta el 25 por ciento de daño por tiro en la cabeza con rifles estándar y de francotirador y permite muertes de precisión vale nos va a dar un 25 por ciento de daño a la cabeza eso ya de por sí es un aumento bastante importante a tener en cuenta que no quieren ir a la cabeza porque mira yo voy a el cuerpo voy a usarlo con otra cosa pues entonces usen la especialización que quieran en principio la que más gratifica el rifle es esta esta especialización que es la de francotirador vale por el tema del daño a la cabeza bueno una vez que hemos visto esto vamos a ver qué es la cascabel diamantino vale y luego veremos incluso si no quieren usar la cascabel diamantino que otro rifle pueden usar porque eso es algo de lo que también aquí vamos a hablar bueno en el caso en el caso de que quieran utilizar otras armas o quieran probar con otras armas que no sea el cascabel diamantino porque el diamantino veremos que hace bastante daño pero tiene un dpm muy pequeño y un cargador muy pequeño vale y para que está bien ya valga para todos los rifles vamos a hablar de rifles vamos a hablar de aquí tenemos una página donde pueden ver los diferentes rifles que hay en el juego en sus cadencias cargadores y el daño yo uno de los que me parece más recomendable es el policial el mk 17 dado que tiene bastante daño tiene un dpm que está bien digamos está bien y además un cargador de 20 yo recomiendo por lo menos llevar un cargador de 20 todos estos que llevan cargadores de 10 o menos realmente no interesan así que pues pueden ganar en dpm pueden ganar algunas cositas pero en definitiva pues no no lo veo no lo veo interesante vale el mk 17 vale es uno de los de los más recomendados eso cobre es uno de los que tiene su problema si consiguen meterle más cargador al socón pueden hacer un rifle también bastante decente tendría un poco más de dpm que el policial pero haría un poquito menos de daño este otro que hay aquí el sí pues ya pierdes en daño aunque todavía tiene un año bastante considerable bastante importante vale y luego hay otros que ganan en dpm a la costa de perder en daño vale como como lo estamos viendo aquí ok luego si nos vamos al juego podemos ver yo tengo esta maravilla este rifle que ven aquí este rifle que ven aquí es uno de los rifles que da casi mendoza se llama el virginiano vein es precioso o sea fíjense ustedes el skin que tiene y todo es un rifle precioso pero es un rifle obviamente de 6 de munición 104 100 de pm vamos el cascabel ya le da mil vueltas el cascabel a este rifle ya de una pero es un rifle bonito para tener vale este socón que tengo ya aquí como ven con 12 de cargador vale también es una opción bastante interesante aquí le podemos meter este cargador y podemos tener el socón en 18 porque tenía 12 de cargador porque tenía el talento este de sobra vale queda un 20% más en este caso este rifle pues un socón como ven hace 49 años 320 este está bastante bien y fíjense la distancia óptima que tiene tiene una distancia óptima también bastante buena y va muy bien pero bueno esto es lo que tenemos en otros rifles que no son el cascabel ahora vamos a ir al cascabel diamantino bueno y la cascabel diamantino vamos a verla es un rifle exótico como todos saben sostiene la expedición de la universidad de kenley y tiene lo siguiente yo en mi caso lo tengo a 151,7 casos 100 de pm y 5 de cargador los modificadores son intocables vale los modificadores que trae están bloqueados trae daño crítico 15 por ciento en esta habilidad 10 por ciento trae perdón puntería otro 10 por ciento y daño a enemigos de élite vale ese es el primer guiño que nos hace el juego de que estas armas para pv e ahora explicaré un poquito si yo la consiguieron para pvp o no y porque la consiguieron más que la consiguieron más para tuve el arma tiene un dpm 100 vale daño por minuto 100 la velocidad que tiene es lenta sobre todo si damos en cuenta que tiene un cargador de 55 disparos y que además su periodo de recarga tiempo de recargar de 3,4 segundos que es bastante largo vale intervalo de crítico de 10-60 eso como saben significa que entre los 10 metros y los 60 es donde va a haber más o menos probabilidad de crítico vale y disminución en el daño por distancia óptima como yo siempre digo que lo mira al 50 a 50 metros vale como ven la distancia no es muy buena para ser un rifle los rifles una de las características que tienen es que son buenos a distancia este no es este digamos que ya los 50 metros tiene una disminución del daño representativa por lo tanto traten de disparar de cerca no es necesario rugear como una escopeta o un subfusil pero sí que tiene una media distancia tirando a corta vale el rifle como en tiene además un 15% aquí de crítico vale al que añadiríamos el crítico que tiene en este caso por sea el rifle vale se llama a venir con un con un crítico digamos todo todo rifle tiene un 15 este caso este pues tiene otro 15 más pues estupendo ya tenemos un 30% de crítico más el crítico base que normalmente tanto los muñecos que tanto crítico base con eso ya pues nos ponemos en un crítico bastante representativo bastante importante en este caso en esta vil vamos a mirarlo así rápidamente aunque no es importante vale la vida pueden hacer a crítico pero no es estrictamente necesario tenemos 55 vale que son 30 que nos da el rifle y 25 que nos da el personaje todo personaje recién nacido que se le pone en division 2 todos tienen un 25 por ciento de daño de crítico base vale eso viene por defecto en cada personaje ahora sí ahora vamos a entrar un poco más al detalle en los talentos de la cascabel porque hay mucho que hablar al respecto el primero se llama cascabel diamantino cascabel ya lo marca a un enemigo al azar mordisco atroz se llama este al alcanzar a este enemigo se agota la marca lo que garantiza un impacto crítico con un 20 por ciento de daño total a continuación se marca un enemigo y también a recarar bueno primero voy a decir voy a explicar lo que es y luego voy a dar mi opinión al respecto que es básicamente significa que cuando ustedes estén cerca del enemigo aleatoriamente la la el rifle les va a marcar uno al principio sólo salía la marca ahora ya cuando cuando lo parchearon ayer ya sale una línea que te marca cuál es el que está que te dice cuál es el que está marcado porque antes era muy difícil saber cuál estaba marcado en un mapa ahora es muy fácil por la línea que te dan vale y significa que cuando alcancemos al enemigo de marca aquí dice que garantiza un impacto crítico con un 20 por ciento del daño total del daño total aquí había dudas al respecto había personas que decían que se debe a que es el daño total del crítico un 20% de la ventana del crítico otros que dicen que es un 20% del daño total real del arma bueno es esto segundo es el 20% del año total de arma de hecho y ya aprovecho para decirlo el no sé qué cálculo matemático habrán hecho para decir esto pero no coincide yo he hecho un montón de pruebas y no coincide el daño que hace este arma es brutal señores es un daño terrible es un daño buenísimo tiene muchas pegas este arma tiene muchas cosas que no me gustan pero lo que es el daño es inmenso el año es muy muy bueno vale y desde luego no se mete por ciento bien es que llevo una vil cara la veremos que va muy a daño de élite vale pero no es necesario en principio subir el crítico ahora veremos por qué también lo voy a explicar pero si el daño total el año total es importante subirlo vale es muy importante cuando yo le pego a los que están marcables hace un daño brutal el doble más del doble muchas veces del disparo normal esto por eso digo que no me cuadran las cuentas yo por la conversión no tenía nada de daño de élite donde no tenía nada de crítico y le pegaba a los que estaban marcados y les hacía entre un 80 y un 100% del daño que normalmente haría o mejor dicho tu 181 200% del daño que haría vale para que lo entiendan de una manera mejor por lo tanto no sé de dónde han hecho las cuentas no yo creo que se han hecho un poco de lío se han complicado mucho la vida con este arma no sabían por dónde salir ahora lo explicaré porque ahora veremos un segundo talento en el cual también han hecho una cosa muy rara pero en principio vale este primer talento incrementa el daño a los que están marcados vale vamos a terminar de hablar este talento y ese daño señores es muy grande es grandioso a veces parece uno que hace una misión en heroica pum 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 con gente pum 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 y que no está haciendo mucho daño luego ves el resultado final y dios mío es el daño que has hecho ha sido tremendo o sea cada pepinazo cada balazo que da este arma es muy fuerte es muy duro y sobre todo se dan a la cabeza y sobre todo desde luego se dan un enemigo marcado bueno vamos a lo siguiente como lo que es otra cosa de las que no me gustan de este arma y marca aleatoriamente a quien le da la gana o sea es como tener aquí alguien en la orejita que te va diciendo dispara este y para este y para este ahora este ahora este vale lo único que pueden hacer es recargarle el arma y le va a cambiar el a quien dispara o le pegan al de la marca y pasa a otra a otro el de la marca vale pero es pues le puede gustar o no yo me he divertido si no en mi estilo no no creo que le vaya a dar mucha profundidad de la estabil me gusta lo voy a guardar ahí como una vida interesante porque insisto tengo que experimentar más con el daño ya juego bastante pero el daño es tremendo el daño que hace pero quiero mirarla un poquito más vale ahora como digo esto de que te vayan diciendo aquí tienes que disparar a veces es un dron a veces es un cochecito de esos que te mandan un carrito esos que te mandan chiquitico que te viene a explotar o a cerrar las piernas o hacer cualquier cosa o sea marca a lo que le da la gana y es más a veces viene uno que test a ver si se está acercando uno marcado le dispara pero luego te marca el de atrás y el de adelante viene por disparar adelante o sea ya dispararás al marcado ese tipo de cosas es un poco una reorganización de ideas ahora a la hora de jugar vale sobre quién marca quién no marca etcétera vale otra cosa que aprovecho para decir en el face to face el 1 a 1 tanto sea con un npc como en pvp va a marcarte siempre al mismo sí pero hay una especie de call down de unos dos segunditos por ahí aproximadamente con los segunditos en el que te lo marca le disparas la marca desaparece a los dos segundos como que vuelve a aparecer y así sucesivamente por lo tanto no piensen que como tengan un enemigo delante todo el rato va a estar la marca porque entonces lo destrozan de una no es así hay un pequeñito con la vale y eso es uno de los handicaps que vamos a ver en relación al pvp bueno vamos a la siguiente los colmillitos los colmillos profundos porque resulta que no son tan profundos tras alcanzar a cinco enemigos marcados obtienes más 50 por ciento de velocidad de recarga 20 por ciento del daño total y además todos los disparos en todos garantizan impactos críticos durante eso bien analicemos esto cuando yo voy disparando a los que están marcados pim 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 y yo a 5 se me activa este bus que es como un bus es un acelerador en el cual vale el cual me da 50 por ciento de velocidad de carga francamente no es mucho porque la velocidad de carga es lenta estamos teniendo creo que son tres segundos y medio casi 3,4 se nos convierte casi en dos segundos sigue siendo mucho y le voy a explicar por qué porque este bus no está acelerador dura 10 segundos y con cinco balas es obvio que yo voy a tener que recargar en ese bus de hecho a veces disparas a los cinco porque tiene cinco balas disparas a los cinco y entonces se activa el bus entonces tienes que cargar corriendo para poder disfrutar del bus pero ya has perdido dos segundos de los diez con lo cual ya son ocho porque uno de los problemas que tiene este talento para mi juicio es que el bus dura muy poquito esos 10 segundos no saben a nada te puede aparecer el bus en un momento en el que ya no queda nadie queda dónde están donde están a quién le disparo es un lío a mí no me gusta el tiempo del bus aunque tengo que decir una cosa el daño del arma es grande con el bus mucho más el bus mucho más yo creo que es que este talento sobrará me gustó vale porque el daño del arma o no lo han sabido equilibrar no supieron hacer las cuentas con el año arriba y no supieron equilibrar esto vale el 20% del daño total significa que además te va a sumar en ese bus un 20% del año que tengas total del daño base de tu arma es decir de lo que marca aquí arriba vale del 151 el cual pues sí es un 20% más de daño es bastante es un 20% más de daño que suma a un arma que de por sí tiene mucho daño como han basado insisto este talento en daño pues ya lo han hecho un muy grande yo creo que por eso han simplificado un poco lo del bus pero en principio el bus lo veo corto vale corto quizás el arma menos daño más bus no sé hubieran equilibrado algo de una manera no lo sé bueno y entonces nos vamos a la tercera el tercer talento muda de piel mientras el puño es el arma cada vez que cargas un proyectil ganas un 20% de armadura durante tres segundos muy bueno muy bueno porque recargamos mucho tenemos cinco balas por lo tanto un 20% de armadura durante tres segundos está muy bien genial este taluto super el siguiente mientras están fundada cada vez que cargas o recargas el arma obtienes un 8% de comunicación de armadura durante dos segundos es una puta mierda o sea se lo digo así de claro o sea si van a llevar este arma o pretendían llevarlo como pasiva o secundaria para aprovechar el la pasiva del arma fundada es una porquería o sea un 8% de bonificación de armadura durante dos segundos de hambre eso no es nada eso no vale para francamente usen otra cosa que les va a dar mucho más o sea jamás usen este arma de momento tal y como está no lo recomiendo en absoluto para que la usen perdón como pasiva vale entonces esta sería la explicación de la cascabel y mi primera opinión es que salía con los talentos han hecho la vida y se han hecho han enredado el talento del colminito no estén pendientes de cuando salga pues salió y le disparan listo porque el arma de pop si hace bastante daño y eso es con lo que me quedo es un arma bonita de skin que además hace bastante daño él lo pesado es tener que estar recargando tanto que sólo tengo cinco balas mentalmente las vas contando o sea vas contando 3 2 o sea las vas contando pero en definitiva el yo me quedaría con eso con el daño ahora la metemos en estabil donde tenemos por marca overlord obviamente porque da 10 por ciento de lleno de rifle en este caso tiene un 13 por ciento está recalibrando 94 tiene un 13 por ciento de daño de arma porque yo quería meter también armadura y salud me gusta equilibrarlas bien ustedes saben que a mí me gusta equilibrarlas y no poner dos más dos vale y el daño a élite que nos da contundente que es un 10 por ciento más luego dos escuditos más que nos van a dar salud y armadura en este caso salud y armadura aunque uno de ellos yo creo no hay igual uno de ellos lo podemos cambiar armadura en este caso porque tenemos mucha salud pero también nos viene bien al fin y al cabo tener salud el segundo talento el segundo parte del equipo sería la máscara la máscara que la ven aquí la máscara es una máscara y la guard vamos a tener tres piezas y la guarda porque las piezas de la guarda a mí siempre me gustan porque son muy versátiles vale son muy versátiles suelen traer los talentos que yo quiero para determinadas mil y son muy versátiles en este caso esta tiene 45 por ciento de daño enemigos de élite más luego el contundente que es otro 10 o sea un 55 además tiene salud y además tiene un modificador de electrónica que lo podéis orientar hacia la habilidad que queráis usar con esta vale en este caso la mochila vamos a elegir una una 511 que da protección contra enemigos de élite nos viene bien vale se trata de que vamos a ir a misiones heroicas básicamente no algunas desafíos pero misiones heroicas recompensas esta es una build que incluso vale para raid porque tiene mucho daño de élite entonces en este caso tiene un 11% de arma de daño de arma además tiene salud y además tiene aceleración de habilidades un 10% tiene endurecido y tiene salud hay otras yo tengo aquí otra que aquí la ven aquí abajo que tiene daño de élite vale está qué problema tiene sobre el anterior que pierde bastante en general la armadura vale pero está aquí abajo vale habría que recalibrarla también es una acción muy viable vale una de las dos la pueden usar esta daña élite recalibrando el 13% lo meten el 13% aquí porque no está recalibrada vale y tienen el daño y además tendrían otro 10% de daño élite de contundente que también viene bien esta también es una acción buena vale cualquiera de las dos una es más defensiva y otra es más ofensiva vale ofensiva que sí sí tienen los tienen ya los modificadores puestos está en este caso vale entonces la verdad que una por otra ok pasamos al guante el guante en este caso lo pongo con devastador que es un 5% de daño 9% de rifle y 8 de salud porque el 9 porque tengo el 10% recalibración si obtienen un guante que sea de que tenga devastador y tenga un 12% es mejor vale o sea un 12% es el máximo que puede tener un un arma a ver este por ejemplo un rifle de asalto pero obtenerlo con devastador vale la dificultad es esa vale vale aquí tengo yo un 12% de rifle también que lo podría usar es rifle me da puntería me da un montón de cosas pero me quitaría el 5% del daño es muy devastador el 5 vale en este caso pues 9 y 5 son 14 y aquí me daría 12 sigo ganando lo ideal sería que diera 12 más 5 que diera 17 vale el guante vale en este caso y la guard que da armadura protección y tal en principio lo que me da de marca después de la primera la segunda no está mal y el pulso pues depende que lo van a usar pues viene bien y si no pues no y si no les recomiendo que no cojan y la guard que cojan otra marca que cojan a guialdi que da puntería y que va a venir muy bien para el rifle cuidado puntería si consiguen vincular un guante o hay incluso poder meter una segunda pieza de valor que le dé 7,5 de armadura también estaría bien algo de ese estilo podría ir bien vale o incluso esta que tenemos aquí una y la guard también podría valer porque la y la guard tiene el manejo de arma y no se va a venir muy bien vale eso también sería útil pero tratemos de meter el talento devastador en la pistolera tenemos contundente nuevamente daño a élite tenemos salud tenemos potencia habilidad con lo cual viene bastante completita es una fernrace no lo ideal digamos sería una real y lo recomiendo una real y incluso si pueden poner aquí ya que real y obtendrían el año perdón la puntería y el año tiro a la cabeza que viene adicional en este caso vendría muy bien una real y vale en este caso yo haciéndola un poquito con las prisas vale con las prisas pues la tengo actualmente así de esta manera con fairness group que no es exactamente necesario vale pero insisto un área al link como esta esta no bueno esta sí esto puede ser pues ahora van a perder vida pero tengo mucha vida vale o esta vale esta no tiene atributo pero está por ejemplo que se recalibre aquí y se le ponga daño a élite o esta misma que tiene pila un 42 de aceleración imagínese eso viene muy bien si lo van a mezclar con habilidades y recalibramos esto vale recalibramos esto le metemos daño contundente que es élite o incluso devastador podría meter va a venir bien vale en este caso o sea lo que quiero decir es que mejor que la fernrace me encargo un arial y va a ir mejor o incluso si consiguen encontrar una dh que esté buena también puede ir bien porque también hacen con porción voluntaria bueno y por último la rodillera yo siempre uso unas muy parecidas casi todas las cursos son de la guard estas porque llevan tanto contundente además llevan armadura pues llevan escuditos modificadores de escuditos y ya está vale esta es la habil que yo considero que es mejor para un arma que hace mucho daño que va a ser usada en pve en este caso porque la vida es pve porque tiene daño élite vale y si yo ya le digo yo sí que promo promovería esos esos cambiecitos esta mochila que fuera con daño a élite para incrementar el daño a élite hacer 55 contundentes que sería un 50% vale y tratar de cambiar quizás estas dos piezas a piezas a dialdi sería una opción también muy buena porque incrementaría la puntería del daño a la cabeza vale esa sería los puntos de mejora ya en la vida si yo me espero a tener esas piezas probablemente les ofrecería está bien dentro de dos semanas una semana diez días un mes no lo sé vale ya la tienen esta es una opción la otra opción es la de las arialdi y como digo leite y como digo siempre lo importante es quedarse con la esencia en muchos de ustedes muchos de vosotros más vais a hacer unas mil también estupendas buenísimas mandármelas me encanta verlas vale que también son bills que van a estar que van a estar muy bien en mi opinión yo digo para pv es mejor está basado sobre todo en un arma que es puro daño es puro daño entonces obviamente no es mejor que la portadora de águila pvp ahora mismo la reina de los cielos es el águila portador a la portadora de águila es esa la que manda y si no la tienes ya vas a estar con un poco de desmerecido en cuanto a los demás vamos que no vas a tener las mismas posibilidades a pesar de que puedes tener una buena mil y puedes hacer unas buenas partidas vale pero obviamente la diferencia de daño que tiene la ahora mismo la portadora de águila es es grandísima entonces lo más probable es que en la raíz futuras que vayan haciendo vayan saliendo todos tipos de armas ametralladoras de centro que estén al nivel de la portadora de águila para que haya bills a ese nivel vale y se enriquezca más también el pvp en este caso vale bueno pues esta sería la vil las habilidades las dejo en sus manos yo siempre recomiendo un cura una curación vale y otra pues que nos ayude a dependiendo de cómo vayamos a jugar no sé de una cosa puede ser una agresiva vale pueden llevar esta que es resucitadora puede llevar cualquiera el tema de las habilidades ya lo dejo en sus manos pueden llevar minas restadoras porque no con algunas pilitas y tal no va a hacer el daño de la vil de explosiones que hicimos hace unos días pero sí que va a hacer también mucho daño en ese caso bueno pues esta sería la vil espero que les guste entiéndanla con sus modificaciones entiendan bien el arma vale esperemos a ver cómo evoluciona este arma porque yo creo que todavía le van a hacer algún cambio vale yo estoy casi seguro que todavía le van a hacer un cambio esta arma en definitiva un saludito muy grande de baritón chao no 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 Gracias por ver el video.